Los videos de las cámaras de seguridad instaladas en Plaza Tapatía, que son controladas por la policía de Guadalajara, podrían ser pieza clave para dar con el paradero del sujeto que el pasado 25 de julio se llevó con engaños al menor Jesús Daniel Carrasco Martínez de 7 años, quien fue encontrado sano y salvo la mañana del domingo, en el mismo punto donde fue raptado. Lo anterior fue confirmado por el procurador del estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, quien informó que se trabaja en coordinación con la policía de Tapatía para en conjunto poder analizar las imágenes. Coronado Olmos informó que las investigaciones se han vuelto complejas debido a que el menor ha proporcionado a las autoridades tres distintas versiones de los hechos. que lo estaban buscando a él y su amiguito le dijo que se estaba poniendo muy complicada la situación, que prefería mejor regresar y que retornara a él con sus familiares. Por otro lado, se descarta que el pequeño haya sufrido de abuso sexual o maltrato psicológico o físico durante el tiempo que estuvo privado de su libertad. Los peritajes que realizó el área correspondiente solicitando los peritajes del síndrome de Medellín maltratado, si fueron abusados sexualmente, si fue abusado sexualmente, todo salió negativo. Para Milenio Televisión informó Jorge Martínez.